Más de 200 participantes disfrutaron del primer Open Nacional Danza Urbana Ciutat de Valencia que se celebró la tarde del sábado 17 de febrero en el pabellón municipal de Benicalab. Entendemos que cualquier actividad deportiva es buena para la ciudad y esta es baile, ocio y deporte. Más de 200 personas las que hoy vamos a tener aquí disfrutando de hip hop para la ciudad de Valencia. El evento, organizado por la Federación de Baile Deportivo de la Comunidad Valenciana, es puntuable para la Federación Nacional y supone el arranque de las competiciones en esta modalidad. Todo lo que sea baile, tanto también como baile deportivo, impulsarlo aquí en la Comunidad Valenciana y entonces hemos empezado, esta es la primera competición de este año y vamos a tener un promedio de 4 o 5 competiciones. En esta ocasión compitieron más de 200 personas, incluyendo dos clubes de fuera de la Comunidad. Tenemos desde niños pequeños a partir de 6 años hasta Absoluta que puede bailar sin límite de edad. Somos un grupo de Elche y hemos venido a competir en categoría Absoluta. Una espectacular disciplina deportiva que permita a todos, participantes y público, disfrutar de la música y el deporte en un ambiente cargado de ritmo y energía. ¡Gracias!